Le damos la bienvenida al parque minero La mina de Almadén ha sido el mayor yacimiento de mercurio hasta la fecha Explotado durante más de 20 siglos de forma ininterrumpida Ha producido más de un tercio de la producción mundial de este metal En el año 2003 cesa su actividad minera El parque minero se crea para preservar el impresionante legado Que constituye la explotación minera de estas milenarias minas Con una propuesta fascinante de recorrer las entrañas de la tierra Y las magníficas instalaciones de arquitectura industrial Que se encuentran en los cercos de San Teodoro y Buitrones Una aventura única que comienza en el centro de recepción de visitantes Donde se puede hacer una visita virtual a los cercos mineros Y al interior de toda la mina de Almadén También apreciando los distintos tipos de estratificación A través del sistema de galerías y pozos Desde la edad antigua hasta nuestros días En el centro de interpretación de la minería Dentro de un antiguo edificio de compresores Que data de la década de 1920 Se pueden conocer los diferentes sistemas de explotación Utilizados en la mina desde la época de los romanos Al adentrarnos al interior Haremos un recorrido por la mina explotada en los siglos XVI y XVII Bajando en una jaula de mina por el pozo de San Teodoro Hasta la primera planta Podremos contemplar la galería de forzados El pozo y el baritel de San Andrés El pozo de San Aquilino El plan de San Julián La hornacina de la Virgen de la Mina Impresiona, por su forma y expresión especial El malacate de San Andrés Una instalación de principios del siglo XVIII Que tenía como objetivo extraer el mineral A través del pozo con el mismo nombre Se trata de un torno vertical Anclado en el hueco excavado para ello Alrededor del cual se arrolla una soga o maroma El tambor se desplazaba movido por caballerías Y los cables pasaban por unas poleas Que suspendían las soleras con mineral El baritel es el espacio excavado en la roca Y recubierto por una cúpula de ladrillo y piedra En el conjunto histórico minero metalúrgico de exterior Podemos ver los hornos de aludeles o bustamante 1720 Estos consistían en un gran depósito cilíndrico Sobre el que se colocaba el cinabrio Descansando sobre una red Debajo del cual estaba el combustible El vapor de mercurio producido por la tostación Pasaba por unos orificios en la pared del vaso A una camarilla de la que salían Por una serie de caños de barro enchufados Aludeles Donde se producía la condensación del mercurio Hasta un canal donde era fácilmente recogido Podremos ver los únicos aludeles Conservados en perfecto estado De los 16 pares utilizados entre 1646 Y 1928 Están declarados bien de interés cultural Desde 1994 También podemos ver en el cerco de buitrones Los hornos de tejera y hornos berrens Los primeros servían para cocer aludeles Para los hornos de bustamante Y los segundos Descubiertos en el verano de 2008 Se encuentran a nivel arqueológico Y fueron un proyecto frustrado De hornos para la destilación de la zoge Durante el siglo XIX En el antiguo almacén de mercurio Construido en 1941 Para la protección de la zoge Se puede visitar el Museo del Mercurio En él Hay salas dedicadas a la geología Y a la paleontología de la zona Las ciencias del mercurio Con experimentos interactivos De física y química del mercurio La historia de la metalurgia de este metal Y la sala de pesaje y envasado Además En el sótano Podemos conocer la historia De las minas Y del transporte del mercurio Desde Almadena A las atarazanas de Sevilla Para llevarlo después hasta América Completaremos la visita Con los hornos Pacific La chimenea de los hornos Cherma Spirec La fragua Y los talleres de ajuste Y carpintería Antiguas oficinas Restos arqueológicos De la antigua central eléctrica La antigua hospedería El castillete de San Aquilino Ahora dejamos este lugar Pero puede seguir conociendo Más historias de Almadena Desplazándose al siguiente punto de interés